y ya lo sabes activo a nivel de calle 96.3 FM de la gran familia telemicro señores y ayer ayer tendencia lo de la estudiante con el presidente dominicano Luis Abinader indignación de las redes por nosotros los dominicanos que sin importar raza la color simpatía política nada de eso nosotros nos unimos y fue indignante la situación donde un estudiante de Columbia University quiso quiso mal dejar mal parado el presidente aunque lo dejó mal parado porque lo dejó con la palabra en la boca lo interrumpió en la respuesta que ella que ella quería pero que no esperaba entonces fue algo leído embotellado un discurso una pregunta vimos cuando lo estaba leyendo vimos el vídeo varias veces veíamos también los rostros de los demás que estaban detrás de ella como diciendo o pero muchacha que lo que pasa ya se llama Lizzie George Griffin se ha visto en fotos aquí en Puerto Plata República Dominicana de vacaciones ella una irrespetuosa maleducada y mucha gente piensa de que la universidad de Colombia debe de disculparse con el presidente señor por eso es que a veces artistas o figuras no quieren ofrecer detalles o preguntas y respuestas en actos en un correo de prensa entiendo o seleccionan quien fulano si fulano dos o tres preguntas solamente porque porque a veces tratan ya como esto de las redes tratan de dejar mal parado al otro no es justificando ni ni cuidando a nadie porque cada quien tiene que tener respuesta a las preguntas que las personas le hacen dependiendo en este caso el presidente debe responder entonces ella titla a la república dominicana como que nosotros somos los peores pero el presidente le respondió que no hay un solo país que haya o ayude tanto a haití como república dominicana ella quiso con el tema de la de la situación que está pasando que nosotros somos hay palabras que nosotros las cuidamos aquí en la radio en el vídeo esa gente de las redes son yo ni si después dicen que esto es un vídeo motivado al orio y no es así entonces al estudiante ella acusa república dominicana de tener mucho 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 mal la mucho oro pero estoy en vivo contra haití y quedó mal parada ella también porque los los usuarios de las redes están dándole durísimo durísimo lo están dando a esta persona que y respetó al presidente luis abinader un intercambio de palabras señores con un estudiante y ella trató de accidentar la respuesta dice ella que el 85 por ciento de la gente dominicana dice abinader el presidente le respondió que el 85 por ciento de la gente dominicana es de raza mixta nunca hubo un problema de la raza así que ya lo sabe esto es calle noventa seis punto tres f